Bienvenidos a todos los colegiados, colegiadas y a todo el pueblo de Puerto Rico que tiene acceso libre a esta histórica época cumbre que realizamos de forma virtual. Con la pandemia vivimos un epílogo impactante al doloroso capítulo de los terremotos iniciados en el 2020. Estamos en medio de una de las pruebas más grandes que ha atravesado el colegio, el país y el mundo. Pero esta es una prueba que tenemos que asumir como la entidad imprescindible que somos. Para mí en particular el estar hoy ante ustedes de modo remoto tiene un profundo significado. Asumí la presidencia el 16 de octubre del 2019 de una forma no tradicional tras la emergencia provocada por los huracanes Irma y María y pensando que esa era la prueba máxima de nuestra existencia, poco sabíamos lo que nos esperaba. El año 2020 nos recibió con terremotos y la llegada de la pandemia del coronavirus. La prueba real es esta y de cómo la superemos se escribirán páginas en la historia. Nuestro colegio asumió la vanguardia en la recuperación del país tras una secuencia telúrica que al día de hoy continúa y nuestro trabajo abarcó cada rincón donde se necesitó ayuda a donde llegaron nuestros colegiados. En la prensa y las redes nuestra institución se convirtió en la voz de la razón y de la credibilidad para nuestro adolorido pueblo. Todavía seguimos luchando por innumerables problemas a nivel de infraestructura de Puerto Rico. El lema que habíamos escogido para esta expocumbre, potenciando la reconstrucción de Puerto Rico, cobra ahora una nueva dimensión. Nos corresponde a nosotros sentar la pauta para esta reconstrucción desde una nueva realidad que no anticipamos. Nos toca seguir aprendiendo, adaptarnos y levantar a nuestra isla desde las limitaciones físicas que tenemos. La ingeniería y la agrimensura son las zapatas sobre las cuales se ha construido Puerto Rico y lo vamos a hacer nuevamente. El colegio fue el portavoz más vocal tras los terremotos para adelantar los proyectos de recuperación tras los daños ocasionados por estos desastres naturales. Estamos activos asesorando al gobierno habiendo anticipado el potencial efecto de la actividad sísmica y los remedios que se hacen necesarios. Tras el terremoto del 7 de enero estuvimos evaluando estructuras públicas y privadas para identificar daños estructurales con los grupos de colegiados voluntarios, concentrando nuestra prioridad en las estructuras de la región suroeste del país. Hicimos recomendaciones puntuales a la gobernadora en cuanto a las inspecciones a realizarse en las escuelas del país antes de ser nuevamente ocupada por nuestros niños y jóvenes. Advertimos de la vulnerabilidad ante eventos sísmicos de categoría moderada que podrían tener edificios destinados al servicio público esenciales. Recomendamos prioridades en la evaluación y corrección de deficiencias estructurales en estructuras de servicio público en general. Nos hicimos disponibles a la fortaleza a la junta de gobierno de la autoridad de energía eléctrica para evaluar los daños a la central costa sur y la viabilidad de su rehabilitación. Mantuvimos la presencia que nos correspondía responsablemente en los medios de comunicación como los profesionales idóneos para explicar y orientar sobre los problemas y las soluciones a esta emergencia. No habían pasado dos meses de la emergencia sísmica cuando nos llegó la pandemia del COVID-19. De la noche a la mañana el país cerró. Nos reinventamos en las primeras 24 horas de ese cierre para poder seguir sirviendo a los colegiados con procesos alternos. Esto fue posible gracias a planes de contingencia que entraron en vigor. Inmediatamente nos dedicamos a diseñar cómo íbamos a ayudar al país a superar este nuevo reto sin precedentes. Identificamos a un grupo de colegiados con amplia experiencia en diseño y construcción de hospitales, en mantenimiento de instalaciones y servicios públicos en hospitales, en diseño y construcción de cuartos de aislación, de cuartos de presión negativa, de cuartos limpios y equipos de ventilación y administración de hospitales en general. Nos pusimos a la disposición del Tax Force Médico del Gobierno para colaborarles en maximizar el uso de los hospitales e identificar áreas que puedan ser convertidas en áreas de cuidado médico. Un sector de nuestros colegiados se mantiene muy activo asistiendo a las necesidades de los hospitales en particular. Somos parte del Tax Force Económico que asesora al gobierno en las medidas a ser adoptadas para reanudar gradualmente la actividad económica. Que quede claro que nuestra posición en ese Tax Force es que la salud y la vida de los puertorriqueños está por encima de cualquier consideración. Sin embargo, existe la tecnología y los controles de ingeniería para permitir iniciar el proceso de normalizar las actividades económicas mientras cumplimos con los parámetros de salubridad requeridos para controlar sistemáticamente esta pandemia. Para esto es importante la participación de nuestros peritos en las respectivas áreas en el análisis de riesgo. Esta tarea es indelegable. Para eso proponemos lo siguiente. Evaluar cada actividad en sus áreas de trabajo en forma meticulosa siguiendo las guías del Tax Force Médico del Estado. Estas indicarán el equipo mínimo de protección y protocolos que deberá utilizar el personal y los controles de ingeniería que se adoptarán para minimizar el contagio. Cada operación debe adoptar nuevos protocolos de trabajo y programas de educación robustos. Toda actividad que sea posible realizarse a distancia debe ser adoptada de esta forma. La recopilación de datos precisos y confiables deben ser recopilados para ponerlos a disposición de la comunidad médica. Definirse en forma clara el compromiso que tenemos ante nuestros clientes, nuestros empleados y nuestro país. Todo esto conformará nuestra nueva forma de trabajar y podemos garantizar que estamos listos para reanudar nuestras operaciones. Si hay una entidad consciente de la urgencia de que Puerto Rico se reconstruya a nivel de infraestructura es el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Nuestra misión en este Tax Force por consiguiente es que el gobierno comprenda esa necesidad. La condición actual de obsolencia y deterioro de nuestra infraestructura no permite impulsar el desarrollo económico que necesitamos. Esa es una promesa que nuestros oficiales electos hacen cuatrenios, tan cuatrenios sin que ocurra nada. El tiempo de espera ya terminó. Este es el momento de darle paso a un plan agresivo de reconstrucción de nuestra infraestructura. Siendo un año eleccionario es también el momento oportuno para que todos los partidos y todos los candidatos se comprometan y asuman la infraestructura como una de sus prioridades. El colegio está a la disposición de todos para ayudarlos a planificar esa agenda. Hemos establecido varias comisiones para hacer una propuesta integrada que va a estar disponible para todos los candidatos a la gobernación de Puerto Rico. Debemos también prepararnos para los proyectos legislativos que traerá esta gesta. Hemos presentado resultados de nuestros estudios ofreciendo nuestra posición profesional sobre innumerables medidas. Podemos decir con orgullo que tanto el Ejecutivo como el Legislativo tiene confianza en el peritaje que representamos. Por eso les pido a los comités que se reúnen durante esta época cumbre que presenten en cómo podemos contribuir con propuestas concretas de legislación para acelerar y hacer más eficiente la reconstrucción del país. El trabajo que ustedes produzcan será parte de la propuesta de este colegio no solamente para los candidatos a la gobernación sino para todos los candidatos a posiciones públicas electivas. Este colegio va a adelantar las causas y los intereses del país por encima de toda línea partidista. Esta época cumbre es la punta de lanza de esa enorme gesta. Vigilamos muy de cerca el proceso de contratación estatal y federal de empresas de construcción para que utilicen contratistas y profesionales locales. La reconstrucción de nuestra infraestructura y la reapertura de nuestra economía tiene que potenciarse primero con los recursos del país. No solo se trata de levantar la infraestructura de Puerto Rico, se trata de construir una nueva vida para nuestro pueblo. No se trata solo de construir y rehabilitar estructuras, se trata de construir un nuevo Puerto Rico con visión de futuro y de volverle a nuestra gente la confianza en la seguridad de su entorno, de su cimiento y de su ambiente. Es en este escenario histórico que llegamos a esta expocumbre virtual con nuestro peritaje, nuestros recursos y nuestras destrezas y la alta tecnología que nos acompaña en el proceso de levantar a Puerto Rico tras el paso de huracanes, terremotos y pandemias. Aquí estaremos exponiendo y discutiendo cómo hacer viable y concreta nuestra participación en la construcción de un nuevo Puerto Rico tras habernos convertido durante los últimos meses en el referente para la construcción del país. Nunca antes en nuestra historia, Puerto Rico nos ha necesitado como colegio más que en este momento. El compromiso del colegio con el aprendizaje continuo lo renovamos constantemente, igual en el reclutamiento de nuevos colegiados que fortalezcan nuestra profesión como colectivo. No podemos ser lo que somos para el país sin mirar simultáneamente al interior del colegio. Nuestros recursos, nuestros procesos y la protección y defensa de nuestros colegiados y las nuevas oportunidades que se nos presentan. Hace un par de años se propuso y se inició una reingeniería de los procesos internos de la institución que continúa siendo nuestra prioridad más rigurosa. Los seminarios que celebraremos en esta expocumbre habrán de confirmar ese desarrollo de un mejor colegio para todos. Venimos de años difíciles y nos esperan años de muchos retos, pero también de muchas oportunidades. El papel protagónico que nos corresponde en el Puerto Rico que queremos lo tenemos claro. Ahora hay que ponernos a trabajar y para eso estamos listos. Aquí estamos preparados y dispuestos para la nueva transformación que reclaman los tiempos. Puerto Rico nos tiene y nos tendrá siempre.